Un saludo amigos, celebramos la memoria de San Antonio González, sacerdote y mártir. Nació en 1593 en la ciudad de León en España y fue educado cristianamente en su propio hogar. Comenzó muy joven sus estudios para el sacerdote en el clero diocesano, pero muy pronto optó por la vida religiosa ingresando en el convento de Santo Domingo de su ciudad natal. Emitió su profesión religiosa y fue ordenado sacerdote. Se ofreció para las misiones de Oriente y en 1631 llegó a Manila, donde se le destinó a profesor de la universidad llegando a ser rector de la misma. Pero al saber la gran persecución que padecían los cristianos en Japón y la gran necesidad que tenían de pastores, se ofreció voluntariamente para ir allí. Hombre de gran espíritu, mortificado y piadoso, tenía gran crédito en su orden. Por ello se le nombró vicario provincial en Japón. Era el año 1636 cuando se embarcó secretamente, pero apenas había desembarcado, fue detenido en Japón sin que pudiera ejercer su ministerio apostólico. Fue sometido al tormento del agua por dos días seguidos y dispusieron los verdugos que delante de él unos paganos pisasen la imagen de la Virgen del Rosario. Pese a estar fuertemente amarrado, pudo echarse al suelo para venerarla, lo que le valió grandes bofetadas. Al segundo día de tormento le sobrevino una gran fiebre. Llevado a la cárcel, su estado se agravó y se dio cuenta de que moría. Se despidió de sus compañeros, se encomendó su alma a Dios y atado de pies y manos y con todo el cuerpo lleno de dolores, murió el 24 de septiembre de 1637 en la ciudad de Nagasaki, a la que había sido llevado en espera de juicio. Sus cenizas fueron arrojadas al mar para impedir que los cristianos pudieran recoger sus reliquias y venerarlas. Fue beatificado el 18 de febrero de 1981 por el Papa Juan Pablo II en Manila y canonizado en octubre de 1987 en el grupo de 15 mártires del Japón, cuya memoria litúrgica se celebra el día 28 de septiembre. Que la entrega, el valor y la fortaleza que el Espíritu Santo dio a San Antonio González se derramen también sobre cada uno de nosotros para que nunca tengamos miedo y no seamos esos perros mudos que callan delante del mundo. Un saludo que no está en poder de Cristo sino en el poder del maligno y estamos nosotros llamados a evangelizarlo, a llevarlo hacia la salvación que sólo está en Jesucristo. Un saludo y una bendición.